La desconfianza que han generado las instituciones procuradoras de justicia es derivada de la falta de eficacia que han tenido para aplicar la ley, así como castigar los delitos por cuestión de género, señaló Itávico Cruz López, coordinadora de la Defensoría Especializada en Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Cuando la legislación se adecue, tiene que ir acompañado de políticas públicas, tiene que ir acompañado de formación, tiene que ir acompañado, pero sobre todo de presupuesto, tiene que ir acompañado de una sensibilidad por parte de quienes estamos en el ejercicio público, es decir, de quienes toman decisiones y de quienes operamos, no solamente quienes toman decisiones, es decir, necesitamos participar y toda la sociedad para poder frenar esta situación. Indicó que existen errores que han provocado que no se cumpla la finalidad de otorgar justicia a los ofendidos, que van desde el momento de la recepción de la denuncia, el proceso, la investigación o en alguna otra parte del proceso que se vicia. Dijo que es necesario un trabajo en conjunto, es decir, que la sociedad se involucre y aunque en ocasiones este tipo de situaciones antes mencionadas desanimen, siempre se interponga la denuncia, de lo contrario, nada se puede hacer. No sé si han sido efectivas las nuevas modificaciones a la ley para tipificar o en lo relativo a la tipificación de los feminicidios o del feminicidio. En ese sentido, por supuesto que no ha sido efectivo. ¿Por qué? Porque no solamente consiste en las modificaciones a la ley, en las adecuaciones a la ley, sino en los operadores de esa legislación. El protocolo muchas de las veces no se sigue como corresponde, la cadena de custodia se altera, el escenario del crimen también no se resguarda, etcétera. Con información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.